Han llegado los TOTS Hoy presentamos Las nuevas promociones de la mejor Página de monedas Date prisa publica down Compra tus monedas en U7Buy, utiliza el código FRA para un 6% de descuento Llénate de espaldarazos financieros para conseguir El equipo de tus sueños y además encuentra la palabra TOTS para reclamar recompensas en la página De U7Buy, link en la description Muy buenas amigos de Youtube Estamos aquí en un nuevo video de FRAFILTER En este video veremos la review de Casemiro Carta de 94, Team of the Season En FIFA 23, Ultimate Team Planeaba que esta review Se subiera temprano y bueno si se está subiendo Temprano, solamente que mi temprano Era viernes temprano En la tarde y lo van a estar viendo En la mañana, recién levantados En el sábado Porque bueno, tengo el plan de sacar La mayor cantidad de reviews posibles Entre hoy y mañana, ya probé un montón de cartas Casemiro es una de ellas Y le voy a perder 100.000 monedas pero no pasa nada La buena noticia Con todo eso que le voy a perder Es que está en 170.000 monedas Y no entiendo como puede estar tan barato Un jugador con tal rendimiento 13 partidos, 0 goles o resistencias Por ahí alguno decía Ningún gol, ninguna asistencia Pero no puede ser Es un MCD hermanos Para mi lo importante en un MCD es que defienda Que rompa madres Y con eso tengo Un 85 de altura 84 kilos de peso Medio elevado Derecho 3 de skills 4 de pierna mala De hecho el mismo combo que tiene Roy King Posiciones Me parece una contra Solamente tener MCD Preferiría que tuviera MC Aunque también No está tan chido Solamente tener MC Lo bueno hubiera sido MCD y MC Rasgos Usa barridas Que me parece súper importante En los jugadores defensivos No es obligatorio Hay jugadores que rinden muy bien Que no lo tienen Pero otros que lo tienen Como Maldini o Ramos Son los mejores en su posición Vamos a ver si vale o no vale la pena Este Casemiro en FIFA 23 Ultimate Team Tenemos Una misión complicada con Casemiro Que es superar cartas Que ya está en un nivel muy top Algunas creo que sí la supera Ejemplos Canté CBC Y Canté CBC Yo creo que ahora lo podemos ver Como una completa estafa Cuando salió Mínimo era como Mira Salió el 29 de marzo La gente que lo haya hecho Puede engañarse Diciendo que tuvieron Un mediocampista muy top Durante un mes Que ni eso Porque Roy King Y Gattuso Salieron Salieron poquito después Que este Canté Y luego Nos sacan Un Casemiro Que no nada más Está barato Sino que también es transferible En todo caso Que no quieras hacer SBC No te guste craftear Lo compras ¿Por cuánto? Por 170 mil monedas Que me parece un preciazo Para la carta Que tiene este jugador El rendimiento Que tiene este Casemiro Me parece increíble Y lo vuelvo a decir Más tomando en cuenta El precio Yo no entiendo Porque Bueno A ver si lo entiendo Las alternativas son baratas Roy King Creo que en SBC No cuesta Ni 300k También tiene que ver Que las medias bajaron mucho Y eso Pues hace que todas las Todas las cartas Que estén en SBC Bajen Y en general Los SBCs Ahí puedo entender Un poco Que no esté tan caro Pero aún así Me parece una ganga Vamos a empezar Con lo bueno Con este jugador Índices de trabajo Que hacen que el jugador No suba mucho Por lo menos No se le vaya el pedo Mejora en skills Mejora en pierna mala Una estrella en ambas Me gusta para que la pierna mala Ya sea 4 Y que se sienta más solida En el tema de la distribución Hablando del ritmo También lo voy a decir de una vez Porque yo lo probé En All Gen y Next Gen Y hay gente diciendo No pero es que Ustedes dicen que es muy bueno Porque lo probaron en Next Gen En All Gen es una mierda Cada quien puede tener su opinión Yo podría entender Si no les gusta En All Gen Pero no es un jugador Difícil de usar De verdad No es difícil de usar En All Gen Por ejemplo Vieira Es un jugador que Le viene muy bien El gameplay de Next Gen Pero en All Gen Va igual de bien Va hasta igual de chetado Casimero es lo mismo Casimero se siente rápido En All Gen Y lo principal Lo que yo le sentí chetado A Casimero Y por lo cual Me parece mejor que Guimara Estots Que ya lo probé Espero en la review Mejor que Gattuso Mejor que Kanté A ver Contra Kanté Es porque es más completo Más barato Es más completo Tiene muchas más cosas A lo mejor La agresividad O las animaciones defensivas De Kanté Son únicas Si ya lo sabemos Pero Casimero físicamente Es superior En el tema del pase También me gusta un poquito más Y también más rápido Pero lo que yo le sentí Que Semiro Es que es un jugador Que impone mucho Y llega cuando menos Se lo esperan los rivales Van a ver más de una jugada Donde llega por detrás A cabecear Y rechazar el balón Son un montón de jugadas Donde apenas el rival Está armando Su jugada En ataque Llega Casimero Y dice no Y otra vez Tienes el balón Para tranquilamente Volver a hacer una jugada Para intentar meter gol Eso yo creo Que lo diferencia Con los demás Que es demasiado agresivo Y Kanté También es demasiado agresivo Pero Kanté No mide un 85 Kanté No tiene el tipo De cuerpo de Casimero Kanté No está así Enmamado Y por lo mismo Casimero termina ganando Un montón de dolos físicos En X-Gen y en All-Gen Lo vuelvo a decir Ya lo probé en ambas Plataformas La aceleración de 80 Es un problema Yo digo que no Yo con sombra La verdad es que no tuve Ningún problema Yo le pondría sombra Sin ningún tipo de duda Lo usé con catalizador Cuando lo compré Porque venía con catalizador Pero la verdad es que No me gustó tanto Hablando del tiro Tiene posicionamiento Ataque 82 Tiro lejano 89 Y fuerza tiro de 96 Es un tiro lejano Que se puede utilizar Que puedes buscar Pero mientras tengas El ángulo Y no sea tan forzado Si es que vas a forzar Mucho el tiro Tampoco es como Que sea una extremada Locura No tiene el rasgo De tiro colocado No tiene el rasgo De tiro de 3 dedos Por ejemplo Guimaraes Tiene el rasgo De tiro de 3 dedos Y creo Que el tiro de Guimaraes Es más completo Hablando solamente Tiro lejano Pues bueno Si tiras de 3 dedos Es mejor Guimaraes Pero luego en potencia Si sabes usar El tiro potente Desde fuera del área Pues Casemiro Te puede hacer Un par de goles En el pase Me gusta un montón El pase corto Y el pase largo Pero es algo Que yo no suelo notar Con los mediocampistas Pero con este jugador Se le notó La baja visión Y el efecto De 68 Visión 82 Que tampoco es tan malo Pero el efecto De 68 Entre esas cosas Si me falló Ciertos pases Que eran medio claros Podría poner Como contra La visión Y el efecto Con este Con este jugador Pero pase corto Pase largo Vas Sobrado Luego Hablamos del tema De regate Y en el regate No me parece un jugador Que sea demasiado ágil Tampoco No les voy a echar mentiras Pero no me parece tosco O sea Creo que es un jugador Que se puede usar En el medio de campo No creo que te vaya A restar mucho Y aunque tengas mala conexión La verdad es que no No creo que te dé un problema Haciéndoles 100% honesto Las reacciones de 97 Creo que también ayudan mucho Al rendimiento De este jugador En la cancha Creo que es una de las razones Por las cuales El jugador quita tanto balón Está tan pendiente Y aparte Las animaciones que tiene Que es justo Lo que voy a pasar Defensa de 92 Con 93 de intercepciones O 93 de entradas Sencillamente espectacular Rasgo El de usa barridas Lo sumas Con estas estadísticas Con 98 de ares Con la altura La zancada que tiene Es imparable Y luego físicamente ¿Qué les digo? 97 de energía Y fuerza 98 de ares No mames Y siendo un jugador alto Tiene todavía 92 de salto Cosa que hace Que le gane Un montón de Mediocampistas Delanteros Defensas Lo que sea En corners Como tú quieras Volver rechazados Pero gana un montón Por arriba O por lo menos Eso sentí yo En la cancha Me gustó bastante Me gustó bastante Este Casemiro Creo que es un jugador Que vale bastante la pena Si te falta Un mediocampista Defensivo Y quieres gastar Unas cuantas moneditas Porque no me parece Un precio excesivo Me parece que King puede ser Un poquito mejor Porque tiene mejor Distribución Y porque Entiendo Que a ciertas personas Se les haga más fácil Eh Eh Perdón Eh Utilizar a King Y luego contra Vieira Pues Vieira es Vieira Yo siempre lo voy a poner Por encima Aunque sea el del mundial El mundial era una carta Muy adelantada A su época Eh Como mínimo Si quieren el Prime Pero Si es Vieira Medio O Vieira Baby Si me quedo más Con Casemiro Y luego contra Mataos Pues solamente Mataos Prime Y Mataos Foodbeard Y me parecen Superiores a A este Casemiro O sea Jugadores defensivos Si Me pongo a fijar En En O revisar En Foodbeard No hay muchos Que sean mejores Que Casemiro Eh Les digo Mira In SBC Mataos Prime Y el Foodbeard Que lo vamos a contar Como uno Como Mataos Vieira del mundial Prime Y el de 93 Si acaso Nada más el de 91 Y el de 93 Pero bueno Ahí ya van Eh Tres cartas Bellingham Totti Cuatro cartas Si acaso Sanetti Totti Eh Que sería la 5 Si acaso Lo puedes contar ahí Pero quitando eso No veo No veo a alguien Mejor defensivamente Que este jugador Por ejemplo A mi me gusta más Este jugador Que un Turam De 89 Pero también tomen en cuenta Que Turam es más completo Y Turam te va a hacer mejor La tarea de box to box Si buscan un box to box Te va a gustar más Turam Si buscas un defensivo Te va a gustar más Casemiro O por lo menos Eso creo yo Pero quitando esos 5 jugadores Que acabo de decir Realmente no veo a alguien Mejor en la contención Ya dije Turam Me parece inferior Como defensivo Eh Es 100 Es 100 Es una carta Que bajó un montón De precio Se me hace increíble Lo que bajó Porque cuando salió Parecía que era una locura Que el ritmo No sé qué Pero Pero a mi Casemiro Me gusta más que 100 Le siento Le siento más potente Y eso que 100 Es una cartaza No No se está enfrentando A cualquier cabrón Y ya contra otros Locatelli Showdown Eh Valverde 89 Llorente 91 Modric Toti O sea Todos esos jugadores Como MSD Casemiro me gusta más Eh También me gusta más Que Maquilere Toti Porque si Por si es que Alguien se lo preguntaba Pero Pero nada Es una cartaza hermanos Una cartaza Vale la pena Vale mucho la pena Si ocupas un medio Campista defensivo Si ocupas los links Creo que es una carta Eh Que hay que revisar Con Con lupa Si te entra en tu plantilla Si puedes acomodar Tu equipo Porque también Esa es una cosa Que da un poquito Lata con estos Con Digo con este jugador Que es el tema De De los links Eh Porque Tiene buena Buena nacionalidad Brasileño Eh Y luego también Tiene buen equipo Y buena liga Pero Pero Tenemos el problema De la posición MSD Si a mi A mi no me causa Tanto problema Que un jugador No tenga química Lo que sea Yo voy a forzar La química Poniendo un bronce Si es necesario Pero con Casemiro No era eso Era la formación Muchos ya están Acostumbrados a usar Que si una formación Con dos MCs Eh Que si una formación Con Un MC Y un MCO O no sé Algo así Cualquiera De muchas variantes Donde no entra La posición MCD Y no estoy Refiriéndome A como juegan In game Estoy refiriéndome A como dan Química Por ejemplo Yo para darle Química a este Casemiro Tuve que usar La formación Que tiene MCD MC Eh Medio izquierdo Medio derecho Y los dos delanteros Es una formación Para la química Que no se suele ver Tanto Pero es que si no usaba Esa no lo iba a poder Meter Le recomendaría Esa formación También como dato Por si le puede servir A alguno Y vale totalmente La pena No les voy a decir Mucho más Vale la pena 170 mil monedas Es un regalo Diría yo Para una carta De este calibre Y ya Es todo Si les ha gustado el video Denle like Suscríbanse Y compártanlo Con sus amigos Ya saben Que me pueden decir Abajo en los comentarios Que video en específico Te gustaría ver Que review Análisis O lo que sea Y nada más Muchas gracias Por el apoyo Los quiero mucho Y esto ha sido todo Soy Frafilter Y nos vemos Hasta la próxima Chao